Mira, no, no, y la he cagado, veremos a ver, uff, uff, que liado, que liado chaval, vaya toque sutil le he dado, pa cagarla también te digo, muy sutil la je, sutileza es la palabra que yo estaba buscando, no estaba cagándome en nada, mira que tu puedes ver, que los mejores momentos es cuando se enfría la pelota ahí en la esquina y no hay cojones de hacer nada con ella, que el plaguillo puede venir y la meto, oh, o la meto yo, no, 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 la han metido chaval, que golazo, que bonito como ha volado, y asistencia mía, que no se de donde, pero escúchame, si lo pone la máquina es por algo, no se, pues no, porque el último que le ha dado es naranja, por eso digo, ya es tuya, eh, ahí llego, vamos, que el juego está, me estoy dando cuenta que está un poquillo bajo, pero no pasa nada, es tuya, que buena, ese de portero, lo que viene a hacer, portero no es su rol, por lo que sea, que no, que no ha hecho mucho por, mira, ha dicho, ay, ay, no me había fijado que tiene recorro costero chaval, ahora te das cuenta, 44 minutos llevas esto grabando, escúchame, mi mente, mi mente no, no es privilegiada como la tuya, es lo que me ha dicho, y la oreola esa, esa está guapa, oh, no llego, no llego, oh, qué le ha hecho, el sartillo cometido, qué le ha hecho el cabrón, me ha hecho muchas gracias, mira, 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 ha hecho, eh, que es su sartá, y el segundo sarto así para el lado, hostia, no me jodas, uff, que bien, tuya es, uff, cuidado, cuidado, no, me pega, oh, se la he quitado aunque sea, bien, la es tuya, uff, la ha pegado justo, tuya, no, llegas tú a esa, estoy pendiente de esa, pero no voy a por ella, y aquí debería de haber intentado llegar, y lo voy a hacer ahora, oh, qué buena, qué, claro, qué buena, esa es tuya ya, para siempre, para toda la vida, vamos allá, qué buena, qué bonita, eso es el equipo, el Dream Team, toda España cuando ganó el Mundial, chaval, España cuando era buena, ahora otra vez hemos hecho un poquillo, en plan, qué ha pasado, no éramos nosotros, ellos, 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 que yo ya estoy hasta, allí hablaron, allí lo que pasó que antes de empezar, ellos este año, qué, yo estoy hasta los cojones ya de ganada, si, fue eso, y pasó, oh, por lo menos le ha empujado, oh, a lo tonto, está dejando a los pobres tirados, qué me pasa a mí en la boca, están ya, a lo tonto, a lo tonto, qué toquecillo le ha dado, a las desesperadas, oh, qué buena, me ha quedado, se me ha jocado el coche, sí, 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 oh, qué bien la ha hecho, qué buena, por aquí estoy, la pone, ah, pues ahí, no, no llego, me he querido, mierda, le da para atrás, te la he peinado a ti, soli poli, oh, como la conduce, uish, swish, mmm, es que hay muy lentica la pelota, me falta un poquito de movimiento pa'lante, ay, pero es que mira, es que también ahí está jodido, calcularlo, no, no, la ha cagado, literalmente, no la vio, es tuya, ok, es el que salga más cerca, vaya, que después ahí quiere defender lo que sea, pues nos cambiamos, ok, no va pa' ningún lado, oh, qué buena, qué buena, llego, 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 ah, no tienes que decir antes, ya, es que claro, te entorpecí a ti más que, que yo he podido marcar, oh, y yo, tío, el tío este pegándome nada más golpecitos por detrás, si tú más quieres dejarme, la pecera, ufu, bien, el juego va por, de darle a la puta pelotita, no de, no, no hay cojones, nada, que, la pongo, es tuya, es tuya, es tuya, llorando, 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 que hemos hecho una jugada con círculo y x, eso que es, no sé, es como, es como estrategia, no sé, es como desmarque, mira, esto como ha querido y ha dicho, ostia, que no, hemos hecho un, un pick and roll de la nba, llorando, porque esto ya es, te lo quito, coge tu ese, no, me la va a quitar el que viene por aquí, vamos a ver, voy a enderezar bien y me la acabo quitando, es que era lógico oh que buena llego, llego, llego oh la quita perfecta te dejo ya ti un ratito arriba toma oh que golazo que toquecito que esa otra muchas veces tiene más peligro el toquecito el disparo lento es que ya te digo es que es muy jodido a veces calcularlo porque tú, la sensación que te da el juego la mayoría de las veces en plan, va la pelota a tu hostia voy a darle al nitro, que si no, no llego pero cuando te pegan el toque ese y te pasas totalmente en plan pues vaya cagada si, ya te digo si muchas veces un toquecillo así en plan sutil te descoloca más no, 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 no ah, vale esto es nuestro no, pero toca la pelota al suelo y ya no vale y yo que me he quedado ahí haciéndote el abrazo y yo estamos aquí en plan campeones y yo, que ha explotado al abandonar el partido está allá adentro, ¿no? no ¿no? en el grupo en la partida sí, sí, en el grupo en el grupo digo ah, vale, me has cagado ahora sale buscando partido ¿a, no? exactamente y te sale uniéndote ya, ¿no? sí, sí, sí vale, vale y te está cargando ahora sí, cojones y estás en la partida y estás viendo el terreno del juego sí, me ha cargado mi antes el juego y la pelota ¿y la pelota de qué color es? y yo y yo, que estamos el equipo poli soli poli policía a los ángeles Dios, qué guapos vamos los dos iguales, chaval ahora mismo no me salgo en la sirena de hostia, tironaco, tironaco yo tengo que comer más potasio sí, más potasio hostia, chaval el dedo gordo del pie, chaval yo ahora mismo soy no sé alguna caga de gimnasia rítmica o que buena, o que buena es tuya no, la he cagado pero bueno, sí, centro vaya, vaya tirito yo estoy, yo estoy uy, este coche a mí me desconcierta uy, pues menos más que no le he dado porque la cara iba a clavar un golazo Dios, y la he dejado muerta yo en el centro no, 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 no pero está controlado mmm tú sabes lo que quiero probar yo a hacer con otro coche cuando desbloqueé las pinturas hay uno al que se le puede poner de tal forma que parece que está en el equipo naranja cuando eres en el equipo azul y viceversa hostia, ya te quedas dejando otro yo lo he hecho ¿qué pasa? que te encuentras los cabrones de tu equipo empotrándote cada dos por tres en plan hijo de puta que era mía la pelota no sé qué, ¿qué pasa? que otras veces los del otro equipo también te dejan marcar o sea aunque por mucho que esté el nombre arriba porque los nombres están de colores pero por mucho que esté así ardea el coche de un colote te confunde y con que tengas que pensar un segundillo ya fui a meterla y yo vamos a sacar esto de aquí ya ¿no? me he pasado mira a Armenda ahí haciéndolo de de espalda oh qué buena oh qué parada qué mal por otro lado vamos niño yo estoy aquí a ver si pero jugando contigo que sabemos los dos dónde estamos tenemos que probar abajo de los colores oh me he pasado no qué buena qué buena qué bien qué bien es mía es que le pego con la esquina del morro no vamos vamos aquí se puede la falla ¿no? uff oh qué bien la he hecho cuando se tarda tanto que hemos echado casi tres minutos en hacer nada es que nosotros no hemos tirado creo ni una todavía qué va tío pues no pasa nada porque vamos a despertar con esto voy todo por ella voy qué buena qué buena qué buena la he hecho nada esta gente no es mala tampoco hostia yo dándote a ti menos más que no nos hemos cambiado las pinturas todavía no va para adentro pero si llego yo no 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 por si venías por detrás por si venías por detrás qué buena el turbo vale bien uff tengo turbo tengo turbo no pero me paso tío es que se nota es que se nota como como la pelota vaya vaya flojita estos saben saltar y darle si esta gente buena si uff oh no joven tío va a ser la primera que vamos a perder ellos si eso parece bueno espérate que todavía que un minuto un minuto treinta bueno veintinueve siempre podemos decir que no estamos acostumbrados a los coches porque por mucho que se controlen igual hay diferencia pero Asha para mi que acabas de decir técnicamente creo que no hay ninguna diferencia ellos no te callas vamos es que esta gente es buena que no es tan bueno un plan de super locura sino bueno de de controlar exactamente de que van de que sobre todo también lo que no ha pasado que con todos los que hemos jugado ha sido un plan más partido loquille si mira como hemos ganado todas están jugando bien seguro es como en el baloncesto que lo que importa en realidad es tener un buen porcentaje de tiro pues esta gente lo poco que están haciendo es pum bien seguro a donde van despejamos para este lado hacemos esto pum pum chiqui chiqui un minuto para marcar tregole en la vida esto está hecho esto está hecho comienza aquí la remontada comienza la remontada vamos niño es tuya es tuya claro oh es que no pasa nada no pasa nada me ha servido es hipopado ve nada la falla la falla llega cuando no ha llegado ya una pelota por favor vamos a marcar uno no aunque sea el del honor no es que está perfecto siempre en la esquinita tío no es difícil para la gente pero muchas veces lo más fácil es lo que más cuesta y a este y a este no le está costando pero métela por dios no va para dentro no que dice que dice que buena ha defendido muy bien tío no si si la han hecho muy bien sobre todo el otro nota el el lezone o el los cojones vamos tres goles dos salvadas y diez tiros o sea mira vez si has hecho tú la partida entera ese nota estaba sembrado no no si es que el otro no ha hecho nada le han dado al agua de este y ya shh y yo que jugamos contra el bodo y Macao me cago en tu pues vaya cagada que acabamos de hacer fíjate que salto por encima de ti para que me deje a ver si puede poner la cámara para nosotros el Macao S8 de pin ese tío va como se dice va chutao va a pinchar pues si nada pero ha sido malentendida ya no ocurre más mira el arreglo ojo como vuela ¿no? ¿ese quién es? el bodo el bodo ah vale ese es profesional que creí que era el otro el rookie y digo y yo tú estás volando ahí de rookie mis cojones es mía es tuya o qué mierda me he pasado de largo que no he podido llegar más lejos uff me has utilizado hostia que cagada porque pensaba que tú estabas uff menos más he querido ponerla cuando te he empujado a ti y no había nadie no nos puede poder la ansiedad que buena gol no ay y no la toco ese llega no uff que buena que buena ahí sí y yo hermenda ese sabe si es de mini B bueno profesional puede ser hasta 29 yo soy 24 creo el tío claro pero está bien hombre sí la verdad es que prefiero jugar con gente con la que pueda aprender algo las cosas como son y es él el que está defendiendo están haciendo hostia que buena es esa yo no llego escúchame corta ¿eh? claqueta esto ya no pero tú sabes lo que pone el contrato hasta que no ganemos no se para aquí exactamente eso te iba a decir tú ya es no no llego iba a llegar el otro por detrás que mal he despejado tío lo que sí es verdad que como que abarcan más espacio a la hora de saltar con la furgoneta por el simple hecho de ser más grande hay que ver lo bien que hemos empezado ¿eh? sí, sí jugando de puta madre y ha sido cambiar los coches y yo no sé para qué dices que cambiemos nada tío mira, mira, mira mira y no estáis esperando si, si es un ser no ha llegado hay y yo y yo y yo y yo la meten no no la sacas tú ah, son tres goles tío y tenemos tenemos todavía tiempo lo que pasa que eso que el bodo ese lo que hay que es que es un estilo distinto porque este coche es más largo pero más bajito entonces depende en qué ángulo te quedes hartando puedes hacer más cositas pero yendo de frente sin girarte mucho no es tan fácil darle a la pelota y más es una tontería pero es lo que cuesta un poco pillarle y métela tú que yo no puedo hola la ha hecho queriendo yo creo que sí sí porque ni ni de coña ni de coña la ha hecho a un tío o eso o eso se ha rayado ah, porque se habrá ido no sé qué y ha dicho mira dejándonos la partida en plan como voy a ganar en plan sois ton malo ¿eh? escúchame aparte que es mentira porque se están moviendo los dos escúchame vamos allá vamos allá me voy a dar lo mismo ojalá vamos a meterle a tú me cago en la puta que no le voy que me da igual que si se las quieren meter que se las meta a mí no me da lástima ¿sabes? yo no soy orgulloso para nada yo no soy orgulloso para nada a mí si me regalan algo mientras no me da por culo yo te iba a decir a mí pero el tío no te da nada que solamente habéis ganado porque yo he querido no me da nada absolutamente nada me da escúchame si tuviera lo bien que yo dormí esta noche pensando que te he ganado yo no voy a llorar no escúchame lecciones de vida el orgullo no vale para nada nada más capaz que te lo hieran o sea que tú puedes o lo mismo ni se conocen de nada y se han peleado en plan hijo de puta déjame marcar goles oye que je o eres tú malo ¿cómo que eres tú malo? tu madre es mala pues yo lo marco uno y tú has querido ser como el otro ¿no? en verdad quería despejarla pero dime que la metes tuya ay se ha metido muy bien el otro esta es para no esta va que me ha empotrado el otro también no la metes o sea no te flipes que tampoco eres para tonto que buena adentro claro que sí esa ya no esa ha sido nuestra 1-0 porque los de antes no han contado el que nos ha regalado tampoco llego 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 claro que llega estoy cogiendo el turbo la otra punta dime que la edad ¿estás por ahí? es que estoy detrás vale 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 uu deja la puede meter no claro que sí llego 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 ay me ha empujado tío y a mí también a ver si llego el nitro este del 100% no vale 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 uff pues no no tío y casi llego pero es que mira como la he hecho la he hecho muy bien es que el tío es bueno pero ah la he tocado la he tocado es el coche el que no funciona sí sí ahora vamos a cambiar que nos cogemos la furgoneta si quieres no no he llegado tú un muerto como te extraes ahí cuidado que llega 10 segundos podemos da tiempo me cago un toque estaba aquí estoy poniendo nervioso y marca no puedo ¿A qué parto, Armando? 15 veces nos hemos chocado, chaval. No ganamos ni aunque nos lo regalen. Hostia, qué buenos somos. Vamos a echar otra, ellos. Esto no lo subo. Mentira. Tú escúchame. Yo sé que tú podrás. Coge tú, cambia el número del marcador y pone que hemos ganado nosotros. Es lo que voy a hacer.